El político opositor y que cuenta con las simpatías de la guerrilla zapatista Amado Avendaño ha anunciado la formación de un gobierno paralelo en Chiapas. Avendaño reclama la victoria en las elecciones del 21 de agosto y que fue otorgada oficialmente a Eduardo Robledo. Los zapatistas han amenazado con romper la tregua que mantienen desde enero al considerar que existió fraude en la victoria de Robledo, quien ha tomado hoy posesión como gobernador de Chiapas. Las amenazas de los zapatistas serán debatidas esta noche entre Federico Jiménez Losantos y José Luis Martín Prieto en Entre Hoy y Mañana a la 1 a menos 25.